Lo que queremos hacer, que las poblaciones son las que deciden su futuro y el gobierno tendrá que dialogar, el presidente de la república tendrá que venir aquí y no mentir, porque si miente debe ser vacado, debe ser revocado. De ese puente más allá está tiro de piedra, de ese puente más allá va la piedra. Llego tarde a mi casa, llego muy cansado, es que no puedo evitar el olor a caucho quemado, porque vivo en un sector mineralizado, en mi familia es tradición. Morir envenenado. De ese puente más allá está tiro de piedra, de ese puente más allá está tiro de piedra, de ese puente más allá está tiro de piedra, de ese puente más allá va la piedra. No tienen como dialogar y ser escuchado Pues su derecho natural ha sido vulnerado No tienen como reclamar sin ser ignorado Solo tienen la verdad y una piedra en las manos No quiero que se vaya, que se vaya el señor Están maltratando, entonces estamos muriendo acá señor Que se vaya, que se vaya la mina Que se vaya la mina, que se vaya la mina Yo no quiero la mina acá De ese puente más allá, está tiro de piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, iban cayendo piedras De ese puente más allá, llega rodando la piedra De ese puente más allá, está tiro de piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, está tiro de piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra De ese puente más allá, que iba y va a la piedra